Combinatoria. Ya aclaré en otro vídeo que la combinatoria servía para ordenar conjuntos, es decir, cuando tenemos conjuntos de todo tipo, de números, conjuntos de personas, conjuntos de prendas de abrigo, de electrodomésticos, etc. puede servir para combinar, para ordenarlos de alguna manera. Pero no todas las ordenaciones son iguales, es decir, si yo tengo que conseguir estructurar números o conseguir números, no es lo mismo que el uno ocupe el primer lugar que ocupe el quinto lugar. No es lo mismo ordenar gente por países que ordenar gente sin ningún tipo de importancia con respecto a su nacionalidad. Entonces, de ahí surge que dentro de la combinatoria, dentro de las matemáticas, no haya una única solución, no haya una única fórmula que nos pueda permitir poder solucionar todos los problemas que tenemos de combinatoria. Entonces, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer ante un ejercicio de combinatoria, ante un problema de combinatoria? Las preguntas que nos debemos de hacer son estas tres, en orden. ¿Importa el orden? Es decir, si yo tengo un conjunto de números y quiero hacer cifras de tres, ¿importará el orden? Porque no es lo mismo el 121 que el 211. ¿Participan todos los elementos del conjunto? Puede ser que participe, no puede ser que no. ¿Se repiten los elementos? Pueden ser que los elementos se puedan repetir o no. En el caso de los números, puede ser que yo se repitan los números y yo obtenga el 111, por ejemplo, o no, y tenga que hacer el 123. Bien, entonces, según estas preguntas, tenemos las siguientes posibilidades. ¿Importa el orden? ¿Sí o no? Claro que puede importar el orden, sí. En el caso de los números, aquí tenemos un ejemplo, no lo mismo el 12 que el 21. Entonces, si vamos por esta rama, nos hacemos otra pregunta. ¿Participan todos los elementos? Es decir, yo puedo tener tres elementos de un conjunto y puede ser que diga, pues voy a hacer grupos de dos cifras, entonces no participan en cada grupo de los tres. Entonces me iría por esta parte. O puedes hacer cifras de tres elementos, entonces como tengo tres elementos y tengo que hacer cifras de tres, sí participan todos. Entonces me puedo ir por esta parte. Luego, si voy por esta parte o por esta, tengo que hacerme esta pregunta. ¿Se repiten los elementos? Puede ser que no o que sí. Es decir, si no se repiten los elementos, por ejemplo, tienes tres elementos, el 1, 2 y 3, y quieres hacer grupos de dos números, y no se pueden repetir. Por ejemplo, el 12. Entonces vas por, y haces variaciones. ¿Que se pueden repetir los elementos? El 11, por ejemplo. Variaciones con repetición. Ahora, ¿participan todos los elementos? Sí. Pues se repiten los elementos, no o sí. Ya son las permutaciones. Si vamos por este lugar, son las permutaciones. Que si se repiten los elementos, son con repetición, y si no, son las permutaciones. ¿Qué ocurre si no importa el orden? Si no importa el orden. Vamos por aquí, por la combinatoria, por las combinaciones, perdón. ¿Participan todos los elementos? En este caso, no participan todos los elementos. ¿Se repiten los elementos? Pues puede ser que no. Entonces haremos las combinaciones ordinarias. O si repiten los elementos, haremos la combinación con repetición. Esto es importantísimo que sepáis todo lo que es. Es decir, estas tres preguntas tenéis que hacerlas en cada uno de los ejercicios enunciados que vosotros tenéis que leer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!